Música Diga cuando llega Miguel Los demonios empiezan a salir Porque es el gran príncipe de la guerra Bueno Daniel capítulo 10 Verso 13 Voy a ministrar La palabra Y la voy a dividir en dos fracciones Voy a comenzar hoy Y voy a terminar el miércoles de fuego Con una ministración poderosa Mañana los invito a las 6 de la mañana Los que quieran venir a orar Yo oro siempre de 6 A 8 de la mañana Entonces estamos aquí Orando, intercediendo, clamando ¿Dónde están el equipo Miguel? A ver levanten la mano los Miguel 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, mañana van a venir los Miguel Ah bueno, que bien Mañana nos vemos entonces ¿A qué horas? A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Te veo por acá mi hermanito Dijo el Señor Ni siquiera pueden orar una hora Cristina que dijo Ajá, mañana les espero a las 6 Los chicos de la danza Es obligación Que vengan a orar Todos los sábados A las 6 de la mañana De 6 a 8 Porque queremos que la danza Fluya Y como vamos a recibir poder Como vamos a bajar la presencia A través de la ruaja Daniel capítulo 10 Verso 13 Daniel capítulo 10 Verso 13 Dice la palabra ¿Todos la tienen? Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante ¿Cuánto? 21 días Pero he aquí Miguel Uno de los principales príncipes La palabra hebrea aquí es Sarín Que quiere decir príncipe Vino para ayudarme Y quedé allí con los reyes De Persia ¿Quién lo vino a ayudar? He venido para hacerte saber Lo que ha de venir a tu pueblo En los postreros días Porque la visión Es para esos días Mientras me decía estas palabras Estaba yo con los ojos Puestos en tierra y enmudecido Pero he aquí Uno con semejanza De hijo de hombre Tocó mis labios Diga conmigo un malajín O un malaj Diga conmigo un ángel Diga un embajador del reino ¿Usted cree en el mundo espiritual? ¿Usted cree en el mundo espiritual? ¿Ustedes creen que hay ángeles Que dan fuerza? Que dan fortaleza Entonces abrió mi boca Perdón Abrí mi boca Y hablé Y dije Al que estaba delante de mí Señor mío Con la visión Me han sobrevenido dolores Y no me queda fuerza Bueno Hasta ahí vamos a orar Levante su mano Y diga Padre en esta noche Saca pan de tu palabra Y alimenta mi espíritu Ato a Satanás Y lo declaro inoperante Amarrado Bajo el estrado de mis pies En el nombre de Dios En el nombre de Yahshua Hamashia Amén Dale un aplauso al que vive Ok Bueno esto Cuando estamos hablando De este pasaje Vemos el papel Protagónico de Miguel Hoy vamos A hablar de un Principado De un hombre Fuerte En el universo Y se llama Miguel Bueno la iglesia Tiene a San Miguel Eso es un demonio Ya eso San Miguel Arcángel Es un demonio Ya eso es un ídolo Que Lo han transformado Los católicos En un yeso No estoy hablando De San Miguel Arcángel Estoy hablando De mi callajú Estoy hablando De una estructura De guerra Me está comprendiendo Cuando estoy hablando De Miguel No estoy hablando De uno Estoy hablando De millones De millones De millones De millones De millones De seres Que se llaman Miguel Que pertenecen A esa estructura Le voy a poner Un ejemplo Cuando yo le hablo De la policía Pareciera que fuera uno Pero es una estructura Cuando yo digo Voy a llamar La policía Aunque esté Hablando En singular Es una estructura Que es en plural Mire que Que ironía No mire que Inverosímil es esto Me están escuchando Me están escuchando Si ustedes Prestan atención Aprenden Cuando yo estoy Hablando de Miguel No estoy hablando De uno Estoy hablando De una cabeza Que forma parte De una estructura Y cuando está Hablando de príncipe Quiere decir Que es cabeza De estructura Que no es uno solo Sino que son Millones De millones De millones De millones De millones Es una estructura Compacta Ustedes saben Que el único Que es Unipresente Es el Espíritu Santo Yahshua Y el Padre Y el Padre Son los únicos Metatrones Unipresentes Miguel no es Unipresente Él es un Metatrón Exógeno Aló Que es exógeno Que fue creado Es una estructura Creada Yahshua y el Espíritu Santo No son creados Ellos son Eternos Vienen de la misma Sustancia Eterna Del Padre Pero cuando estamos Hablando de Miguel No estamos Hablando de De algo Indógeno Sino de algo Exógeno Creado Diga Creado Para ser eterno Eso es lo que se llama Eternizado Que fue creado Para ser eterno Y cuando fue creado Esta estructura Se le dio Una misión Entonces Vamos a Mirar Aquí podemos Extraer varios Principios De la guerra espiritual En este pasaje Que acabamos De nosotros De ver A cuanto le gusta La guerra espiritual A cuanto le gusta Pelear Las batallas Se libran En los cielos Antes de ganarse En lo visible Antes de usted Tener la bendición En lo visible Usted tiene que ir A un área De conflicto Donde se libran Las batallas Y es en los cielos Está comprendiendo En los lugares Celestes Lo que no se gana En los lugares Celestes No la gana Usted aquí abajo Me está comprendiendo Por eso Esa gente Que es pusilánime Que no le gusta Orar Que son pasivos Cómedos Son unos desgraciados Porque no ganan La batalla arriba Toda la gente Que es de oración De ayuno De intercesión Son exitosos Aquí abajo Porque ganan Porque ganan Las batallas Primero arriba Me está comprendiendo Hermano No le estoy haciendo Sentir como miserable Le estoy despertando Para que usted Se dé cuenta Que si usted No sube arriba A los lugares Celestiales A pelear Las batallas Usted aquí abajo No le va No le va Alcanzar A usted Ni para pagar El arriendo Hermano Decirle al que Está al lado Todas las batallas Se ganan En el mundo espiritual Los lugares Celestiales Es el lugar De conflicto ¿Dónde es el lugar De conflicto Suyo? Usted dice La suegra Mi marido No, no Ese no es el lugar De conflicto Ese problema Que usted tiene En lo visible Está sostenido Por demonios Arriba En lo invisible Y usted entonces Pelea Con lo que ve Y resulta Que ese problema Que usted tiene ahí Lo están sosteniendo Del mundo Donde no se ve Por eso dijo Chablo Chablo dijo Porque no tenemos Lucha contra Carne y sangre Solamente ¿Qué es carne y sangre? Lo que yo puedo tocar Lo que yo puedo ver Usted sabe ¿Cuál es el problema De nosotros? Que nosotros Queremos ganar Las batallas Con carne y sangre Queremos ganar Las batallas Por nuestro propio esfuerzo Y no sabemos Que las batallas Aquí no se ganan Sino que se ganan En el mundo Invisible ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hay En lo visible Salió Del mundo Invisible ¿De dónde salió Ese árbol Que está ahí? ¿De dónde salió usted? Usted dice Yo pues yo salí De mi mamá Pero antes de salir ¿Qué eras tú? Eras un renacuajo Eras un espermatozoide Que ovuló En el vientre De tu madre Y de esos Seiscientos mil Renacuajos Tú fuiste el único Que ganaste la batalla Y te materializaste Pero antes de venir Tú estabas En lo invisible Estabas en la mente De tu papá Y de tu mamá ¿Aló? Entonces Todo lo que sacamos A lo visible Viene de un mundo Que se llama Lo invisible ¿Aló? Te voy a poner un ejemplo Cada vez que tú hablas Cada vez que tú haces Algo primero lo proyectas En lo invisible ¿Cuántos van ¿Cuántos mañana van a desayunar? Devanten la mano Los que mañana van a desayunar ¿Y usted por qué cree Que va a desayunar? ¿Eso se llama fe? ¿Cuántos de los que están aquí Mañana se van a bañar? O sea Todo lo que nosotros Vamos a hacer Primero por donde pasa Por el mundo de qué De la mente Las palabras Que tú dices Todo lo que tú Proyectas ¿Por dónde pasa primero? Por el mundo ¿Y la mente tú la puedes ver? Tú no puedes ver la mente Pero ahí se procesa todo Bueno Lo mismo pasa En el mundo espiritual Antes que vengan las cosas Y se materialicen En lo visible Pasan por un área Que se llama Lugares celestes Y ahí es donde Satanás Quiere trancar la bendición Ahí es donde Satanás Quiere estorbar Para que no se materialice Para que no se Baje Lo que queremos Traer a lo visible Aló Porque su rabino No le tiene miedo Al diablo No porque sea un guerrero Sino porque Tengo revelación De la palabra Porque tú ¿Cómo te vas a volver Guerrero Si no conoces La palabra? ¿Qué es lo que te da Confianza Para tu pelear Con el diablo? Lo que estás recibiendo Si te quedas En la casa No aprendes Entonces Cuando te vas A enfrentar A un demonio ¿Por qué tú Puedes ir con confianza? Porque yo veía Satanás caer Del cielo A la tierra Diga Estoy peleando Con alguien Que está reventado Entonces Diga conmigo Diga conmigo Todo lo que yo Todo Todo demonio Diga conmigo Todo demonio Que pierde La batalla En los cielos Lo puedo Destruir Acá en la tierra ¿Por qué Nosotros Podemos vencer A Satanás? Porque él Ya la perdió En los cielos Aleluya ¿Cuánto le aplauden? Entonces Todo lo que se gana Primero en los cielos Se puede ganar Con facilidad ¿En dónde? En lo visible Por eso dijo El Señor Ni siquiera Ustedes pueden Orar una hora ¿Por qué La oración Es tan importante Para poder Ganar batallas? Porque es nuestra Arma de guerra La oración Es la que nos Lleva a esos lugares Nos lleva A pelear A ese mundo Invisible De manera Que nosotros Podamos ganar Canónigo En lo visible Amén Mira lo que dice Lucas Capítulo 11 Verso 20 Más Más si por el dedo De Dios De Elohim Hecho yo Yo me cansé De ser evangélico Por eso Me volví Mesiánico ¿Me está comprendiendo? Porque hablan De victoria Y viven En derrota Y dice la palabra Pero cuando viene Otro más fuerte Que él Y le vence Y le quita Todas sus armas En que confiaba Reparte el botín O sea que Para tú Poderle quitar A Satanás Lo material Para tú Poderle quitar Al diablo Las cosas Primero tendrás Que librar Una batalla ¿En dónde? En el mundo espiritual Y si no te gusta Orar hermano Te levantas A las 3 de la tarde A desayunar No oras Oras así Padre nuestro Que está en los cielos Santificado Amén Te acuestas a dormir Todo el día Viendo televisión Todo el día Pensando en tontesas En bobadas Perdiendo el tiempo ¿Será que tú Vas a ser una persona Exitosa en el reino? Aló ¿Será que tú Vas a ser una persona Campeón en el reino? Diga conmigo Yo quiero subir de nivel Diga A mayor guerra espiritual Mayor unción A mayor unción Mayor conquista ¿Cuántos aplauden Su nombre? ¿En dónde ¿En dónde Le vas a ganarte A tu esposo Para el Señor? En lo invisible ¿Dónde Le vas a Quitar la casa Al diablo? ¿Dónde Vas a Recibir Sanidad Para tu cuerpo? Cuando Alguien Recibe Algo Aquí abajo Es porque Primero Ya la Libro Arriba Por eso Fue que La mujer Cuando Tocó El manto Del Señor Ahí no Quedó Sana Ella quedó Sana Antes Porque Ella dijo Que Dice la palabra Que Dice la palabra Que cuando Venía Yeshua Ella dijo Si tan solamente Tocara el borde De su mante Diga Se transportó A lo Invisible Llamó Las cosas Que no son Como si Fuesen Y dice La palabra Si tan solamente Tocara El borde De su manto Seré sana Donde Ganó La batalla Donde Fue sana Antes Que tocara El borde Del manto Cuando Tocó El manto Antes Aló Cuando Tocó El manto Aleluya Ya el milagro Estaba ahí Porque Ya lo había Ganado Por la fe En el mundo Espiritual Por eso Los estoy Invitando A orar Venga A orar Que la gente Que ora Sube de nivel Yo no he visto Ningún avivamiento Que venga Sin que El señor Mande al pueblo Orar Un líder Que no ora Que no hace Guerra espiritual Es un líder Seco Una danza Que no hace Guerra espiritual Que no ora Son secos Un director De culto Que no ora Es seco Aló Porque solamente Los que ganan Las batallas Son los intercesores Y los guerreros Los que suben A pelear Arriba Y con el dedo De Elohim Empiezan a echar Fuera Los demonios Cuantos aplauden El nombre Poderoso Del bendito sea Porque las iglesias Están secas Allá en Estados Unidos Porque los pastores No oran Se la pasan Recogiendo Vea Dinero No oran Hoy en día A las iglesias No les gusta orar No les gusta ayunar Les gusta hacer Puros programas Sociales Diga conmigo Tengo que retornar A la guerra espiritual Entonces diga Hoy voy a empezar A subir de nivel Cuantos quieren hoy Una unción De intercesión Cuantos quieren Una unción De guerra hoy Cuantos quieren Una unción De guerra espiritual Hoy Bueno Estamos hablando Que hay un lugar Entre lo visible Y lo invisible Entre lo invisible Y lo visible Dice la palabra Que el ángel Salió con la respuesta Salió con la respuesta Pero entre lo invisible Y lo visible Se encontró Con la aduana Se encontró Con un hombre fuerte Se encontró Con un hombre territorial Se encontró Con el príncipe De Guaymaral Y dijo ¿Para dónde vas? Dijo Voy para la Quiero dar Una casa Dijo Tú no pasas De acá ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy el príncipe De Guaymaral Que vivo aquí En Cuadrarrecha Diga conmigo Espíritus territoriales Entonces ¿Qué es lo que hace Un guerrero espiritual? Limpiar la zona Limpiar los cielos Pero yo veo Que usted Eso no lo hace Yo veo Que usted Eso no lo hace ¿Cuántos de los que están aquí Atan al diablo Que está en su barrio? ¿Cuántos de los que están aquí Por donde van pasando Van atando Amarrando Brujos Hechiceros Santeros Espiritistas Demonios Diablos Brujas Ay Virgen Santísima Qué miedo Qué cuento de miedo Todos los diablos Están bajo el estrado De sus pies Y el Señor Nos ha dado La autoridad Para echarlo Fuera Entonces El príncipe Persia Dijo Mira Tú no puedes Pasar para acá Cuando el diablo Ve que vienen Bendiciones para ti Es cuando pone Más aduanas Es cuando pone Restricción Cuántas cosas Tú no tendrás Restringidas En el mundo espiritual Que no se han materializado Y tú con esa carita De santo No vas a bajar nada De la existencia ¿Sabe cuál es el problema De ustedes hermanos Que son tan buena gente Tan buena gente Tan buena gente Que ya ni se meten Con el diablo Tienen una carita De inofensivos Que el diablo dice Ajá Así es como me gusta Tenerlos Que no se metan Conmigo Aló Porque si no se meten Conmigo En paz Está todo lo que yo poseo Aló Pero sabe ¿Sabe por qué Satanás No quiere que tú Escuche este mensaje? Porque cuando viene Otro más fuerte Que él Y le vence Le quita Todas sus armas En quien confiaba Y le quita El botín ¿Cuántos están Entendiendo esta palabra? ¿Cuántos están Creyendo esta palabra? ¿En dónde tienes Tú las riquezas? En los lugares celestiales Porque aquí todavía No te las he visto ¿Dónde tienes Canio el carro? Arriba Porque aquí No se lo he visto Todavía Y fuera de eso También trabaja En el Chabas Y que menos Aló ¿Dónde tiene Fulanita el novio? Arriba Porque aquí todavía No se le ha visto Nada ¿Dónde tiene Jean Carlos La novia? Arriba En los lugares celestiales Porque aquí Mejor dicho No se le pega nada Por ahí salió Un producto Que las hormonas Y yo no sé qué Que estaba viendo Con mi esposa Que Feromona Yo le quedé Le miro una A Jean Carlos A ver si se les pega Algo Porque no se les ve Nada por ningún lado ¿En dónde tenemos Las bendiciones? ¿Por qué no bajan? Porque hay demonios Que te están haciendo Aduana Mira Algunos de ustedes Tienen un montón De diablos En el techo De su casa Que no dejan salir Ni entrar No dejan salir ¿Por qué? Porque les ponen Sueño Pereza Abandono Adormecimiento Pelea Contienda Aló Pesadez Bloqueo Para orar Entonces no deja Que salga nada Para arriba Y todo lo que viene Para Todo lo que el rabino Suelta Todas las bendiciones Que suelta aquí Entonces tampoco La dejan entrar Ustedes se van aquí Contentos con la palabra Llegan a la casa Y No les entró nada Porque hay diablos Ahí Ostruyendo los aires Entonces ¿Qué necesitamos? Hacer guerra Aleluya Para desalojar Todos esos diablos Todos esos demonios En los lugares celestiales Y ¿Quién nos va a ayudar En esta batalla? Y a todo lo de abajo Está sustentado Del mundo de arriba ¿Quién era el que nos tenía Amarrados según Efesios 2 1? Dice Aquí termino Aquí termino Dice Y el os dio vida Este rabino Está aquí Porque el me dio vida Pero antes Que el me hubiera Que me hubiera Antes que el me diera La vida ¿Quién era el que me gobernaba A mí? Usted sabe A esta hora Yo ya no estaba En la casa ¿Cierto mi amor? A esta hora Yo no estaba En la casa Estaba tirando Pura salsita Ahí cañandonga Y tal el asunto Con Dios Con 20 gramitos De cocaína Y amulemao Fanático del yo Una bolsita De 20 gramos Y yo no podía Estar en la casa El viernes Tenía que perderme Viernes y sábado Dice Conforme al príncipe De este mundo Conforme a la corriente De este que De este siglo ¿Quién es el que pone Los demonios de alcoholismo? ¿Quién es el que pone Los demonios de rumba? Uranos ¿Quién es el que controla La gente desde arriba? Las discotecas Los antros Los prostíbulos Mientras nosotros El viernes Estamos recibiendo El Shabbat Allá la gente Urano le está abriendo El viernes cultural Y ya Y a cada uno Lo tiene programado Bueno Hoy te vas para La discoteca tal Hoy vas a hacer esto Hoy vas a fornicar Hoy le vas a entregar La virginidad a tu novio Hoy vas a hacer esto Hoy vas a hacer esto Hoy vas a meter droga Hoy vas a hacer ¿De dónde nos gobiernan? Desde arriba Entonces Si nosotros queremos Que Cúcuta se entregue Que las naciones Se entreguen ¿Dónde tenemos que Empezar a pelear? Tenemos que darle duro A Uranos Arreba Aló Para que suelte Las almas Aquí abajo Y el Espíritu Santo Tenga misericordia Así como la tuvo Conmigo Y contigo Y empiece a tocar Y empiece a tocar Tu familia Tus hijos Y a todos los que están En tu casa ¿Cuántos aplauden El nombre poderoso Del Eterno? ¿Cuántos están aprendiendo? Ya por último Diga Diga conmigo Diga conmigo Diga todo lo de abajo Está sustentado Por lo de arriba Vuelvo y repito Más el príncipe Del reino De Persia Se me opuso ¿Sabe por qué Se le llama a Satanás Al diablo? Porque diablo Quiere decir Adversidad El que se opone Amén Más el príncipe Del reino De Persia Diga el príncipe De Cúcuta Príncipe de Atalaya Todos los días ¿Qué tiene que hacer? Amarrar En tu oración En tu oración Diaria Señor En este momento Yo ato a Satanás Ato todo principado Del norte Del sur Del oriente Del occidente Este como que le gusta Roncar Este no ora Diga Ato todo principado Del norte Del sur Del oriente Del occidente Luis ora Cuando va a comer Diga todo principado De Cúcuta ¿Dónde vives en Guaymaral? Todo principado Guaymaral Todo brujo Todo demonio Todo espíritu Todo poder Todo hechicero Todo brujo Todo espíritu De muerte Todo espíritu De enfermedad ¿Cuántos minutos Puedes estar haciendo eso? Mínimo veinte Treinta minutos Y tú te vas a dar cuenta Mira Lo que va a pasar En tu vida Los demonios Te van a empezar A respetar Y va a decir El diablo Ahí viene esa vieja Que nos hace daño No nos metamos Con ella Porque cuando esa mujer Empieza a orar Nos tumba Nos desautoriza Nos aplasta Aleluya ¿Cuántos aplauden En el nombre Poderoso De Yeshua Se me opuso Tú vas a dejar Que los demonios Te estén robando La bendición ¿Cuántos van a empezar A hacer guerra espiritual? Pero es aquí Vino Miguel Diga yo no estoy solo ¿Con quién está Miguel? Con los que les gusta La guerra Uno de los principales Príncipes Vino para ayudarme Y quedé allí Con los reyes de Persia Mire la gente Adora a los ángeles Y le pone velones Esos son demonios Nosotros aquí No adoramos los ángeles Ni nada de esas cosas Los activamos Porque ellos están Bajo la autoridad nuestra Uy ¿Cómo se atreve Usted a decir eso? Sí Porque dice la palabra Que tenemos el poder Y la autoridad Que Yeshua Jamachía Nos ha dado Para activar los ángeles Amén ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Diga cuando llega Miguel Llega la guerra espiritual Diga cuando llega Miguel Los demonios Empiezan a salir Porque es el gran Príncipe de la guerra Aleluya ¿Cuántos aprendieron hoy? Estamos estudiando El tema ¿Cómo se llama el tema? ¿Quién es Miguel? Y hasta ahora Estamos en la introducción ¿Cuántos aprendieron Con esta palabra? Diga Todo lo que yo gano En los lugares celestiales Lo gano En el mundo visible